Ya 1-1 Se enoja el muchacho Eso Aprender a ser rencoroso Como su papá Muy bien niño sensei 3-1 Niño sensei Echene 3-1 3-2 Ya no Te estoy dando chance Otra vez para mí 5-1 5-1 maldita Gailo 6-1 7-1 7-1 8 9 Está cargada la bola Y Se acabó Listo Te la canto Como quieras 10 Vamos 5 más Juan Gíralo 11 A ti 13 ¿verdad? Eh papá ¿Cómo? Gíralo 11 No quiero ver esta grabación 11 2 Esos ¿Verdad? Esos se tratan de hacer tiros nuevos 3 13 2 13 2 Yo quiero 3 copias de esta grabación Mira Y Ajá 3 y 3 3 y 3 Y la resota Híjole Te sanaste 14 14 4 Nada más con el puro saque ¿Dónde lo quieres? Ahí ¿Qué? Córtale y ven el tercer juego Ay ¿Qué?